¿Cómo será la desescalada, la transición que se diseña en el plan que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros? Como dije en la comparecencia del pasado sábado, esa transición, esa desescalada, sería en primer lugar gradual, en segundo lugar asimétrica, es decir, diferenciada en función de los territorios, porque la evolución de la epidemia es distinta, y finalmente coordinada, porque es necesaria la unidad, el trabajar codo con codo las distintas administraciones en este reto tan trascendental que tenemos por delante de nosotros mismos. En mi última comparecencia les expresé también que nos recuperaremos gradualmente, no lo vamos a hacer de golpe el conjunto de la actividad ni tampoco la movilidad social, sino que lo vamos a hacer por fases. La primera fase, o fase cero, es la fase de preparación de la transición o de la desescalada, en la que ya precisamente nos estamos encontrando. Es la fase preparatoria, en la que además de las medidas de alivio comunes para todo el país que hemos aprobado y que han empezado a beneficiarse el conjunto de la sociedad española, como por ejemplo la reciente medida aprobada para los menores o la proyectada para el próximo 2 de mayo de salidas y ejercicios individuales de los adultos, se abrirán pequeños resquicios de actividad económica. Por ejemplo, la apertura de locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de los clientes. Un caso claro que creo que puede ser perfectamente entendible es la apertura de restaurantes con servicio de comida para poder llevar a domicilio sin consumo en el local. El curso escolar comenzará en septiembre. Ahora bien, en esta fase segunda hemos establecido algunas excepciones para reabrir centros educativos con tres propósitos que estoy convencido ustedes podrán compartir. El primero de ellos es el de las actividades de refuerzo. El segundo es el de garantizar que los niños menos de seis años puedan acudir a los centros en caso de que ambos padres tengan que trabajar presencialmente y lógicamente también para celebrar la EBAU. En el mejor de los casos, la etapa de desescalada de transición hacia esa nueva normalidad tendrá una duración mínima en cada territorio de seis semanas, aproximadamente en consecuencia un mes y medio. Y la duración máxima tentativa, en el caso de que todo transcurra como hasta ahora, y por eso quiero decirlo entre paréntesis y con la máxima precaución, queremos que sea de ocho semanas para todo el territorio español. Por tanto, a finales de junio estaríamos como país en la nueva normalidad si la evolución de la epidemia está controlada en todos y cada uno de los territorios. El inicio de la fase 1, el tránsito a la fase 2 y de esta a la fase 3 y la desescalada total no serán uniformes en consecuencia en todo el territorio. La unidad territorial ordinaria, como les he dicho antes, era la provincia, pero cabrán excepciones si resultan motivadas por las comunidades autónomas y tienen la aceptación por parte de la autoridad delegada, en este caso del Ministerio de Sanidad. En esta etapa de desescalada, de transición hacia esa nueva normalidad, viene la parte más peligrosa y, en consecuencia, la parte más difícil. Ya no basta con encerrarnos tras los muros de nuestro hogar y con renunciar a salir al exterior para reducir así las posibilidades de contagio de un virus que se ha demostrado como altamente contagioso. Eso ya hemos demostrado que podemos hacerlo con una disciplina social ejemplar y con una moral de victoria ejemplar, como ha demostrado la sociedad española a lo largo de estas largas semanas. Pero ahora toca lo más difícil, lo más complejo, seguir cada minuto las reglas de movilidad, de actividad social para mantener a raya el virus, a la vez que recuperamos palmo a palmo espacios de movilidad y actividad social. ¡Gracias! ¡Gracias!